¡Suscríbete al canal! La primera luna llena de la primavera y es justamente la de esta madrugada, la del Viernes Santo. Es la primera luna de la primavera y hoy comienza la primavera. No puede haber una Semana Santa más temprana que esta en el calendario. Bueno, pues hasta 2.228 no se producirá una Semana Santa tan baja en el calendario como la que hemos vivido en este año. Y eso hacía mucho pensar a mucha gente que como era tan tempranera, quizás la primavera entrase un poquito más tarde. Pero las cosas son como son, han venido un poco torcidas y nos ha dejado noches de contraste, como decíamos al comienzo en esta retransmisión en la que vemos alegría afortunada en Sevilla, pero no tanta en otros puntos de Andalucía, especialmente en la zona oriental. Aunque también la zona oriental se vio un poco beneficiada el miércoles santo y sufrimos aquí la calamidad de la lluvia, que bienvenida sea, pero a forma de chubascos que apenas caen y solamente estropean los pasos de la Semana Santa o la salida de algunas cofradías, muchos habrán pensado, no podría haber caído la semana anterior, que no llovió, pero en fin, son las cosas que nunca llueve a gusto de todos. Gracias. 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 Para los palios y morados, para el señor, para los pasos de misterio. Ahí ven ya como los costaleros empiezan a prepararse la primera cuadrilla, la que tiene que prepararse precisamente para ponerse debajo del paso de la esperanza, cuando ya vemos casi que en campana se acerca silenciosamente, sigilosamente, el silencio. Gracias. 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 Gracias.